Preside en este acto en conmemoración del Día de la Bandera el señor Intendente Municipal, Dr. Jorge Eduardo Rola acompañan Honorable Consejo Deliberante, Honorable Tribunal de Cuentas funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal autoridades policiales, judiciales, bomberos voluntarios y directoras de establecimientos educativos locales El 20 de junio de 1820, hace 200 años en la ciudad de Buenos Aires fallecía un hombre que por su obra en favor de la patria es reconocido como héroe ese hombre fue el general Manuel Belgrano, el creador de nuestra enseña patria El 20 de junio de 1820 perdón, el 8 de junio de 1938 el Congreso de la Nación por Ley Nacional número 12.361 estableció el día 20 de junio como Día de la Bandera por ser el aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano El 3 de enero del presente año, mediante decreto número 2.2020 se declara el año 2020 como año belgraniano coincidiendo los 250 años del nacimiento y los 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano Hoy, al conmemorarse esta fecha cabe el justo reconocimiento al general Manuel Belgrano que con su ejemplo de vida demostró en qué consiste el verdadero y auténtico amor a la patria y lo hizo a través de su generosidad, sacrificio, fortaleza y diplomacia franca y noble pero por sobre todas las cosas nos indicó el camino hacia la libertad Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía representa nuestras tierras y nuestros mares nuestras llanuras y montañas, ríos y bosques simboliza nuestro pasado de luchas, encuentros y desencuentros nuestro presente esperanzado y nuestro futuro el que forjaremos entre todos Invitamos al izamiento de nuestra bandera al señor Intendente Municipal, doctor Jorge Roller al señor Comisario Marcelo Aedo y al señor Subjefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Roberto Cometo Alfa en el cielo Un águila guerrera, audaz de neva, el bueno triunfar. Azul dada, el color del cielo. Azul dada, el color del mar. Azul dada, el color del cielo. 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 Es la bandera de la patria mía, de la patria mía, de la patria mía. El himno nacional es un hermoso poema donde confluyen en las palabras la intencionalidad de Vicente López y Planes y Bras Parera, de dramatizar la gesta patriótica, de representar el ánimo de nuestros antecesores, de dejar por sentado que la construcción es diaria, pero siempre teniendo en cuenta la historia. Entonamos a continuación las estrofas de nuestro himno nacional argentino. El himno nacional de Vicente López y Bras Parera El himno nacional de Vicente López y Bras Parera El himno nacional de Vicente López y Bras Parera El himno nacional de Vicente López y Bras Parera En nuestra historia la creación de la bandera fue un hito importantísimo por la permanencia como símbolo de solidaridad y libertad por sobre todas las cosas y la representación de los ideales de aquellos patriotas de mayo. El general Manuel Belgrano fue uno de los más elevados exponentes de la historia argentina hombre de espíritu enaltecido que tuvo la inspiración de crear una insignia con los colores celeste y blanco, la bandera argentina lo que nos permitió tener una identidad, marcar el inicio de nuestra existencia máximo símbolo de patriotismo y nacionalidad En el pensamiento de nuestro prócer la lucha por la libertad y la independencia se daba en diferentes campos simultáneamente aparecían entrelazadas las ideas políticas, militares, educativas y económicas de nuestra patria La vida de este héroe se apagó el 20 de junio de 1820 pero aún resuenan sus palabras mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria me contentaría con ser un buen hijo de ella Para finalizar invitamos a los presentes a cantar la marcha mi bandera en una realización de nuestra banda Infanto Juvenil Manuel Belgrano acompañada por los músicos mollenses César Gerberoff y Rafael Expósito … … … … … Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos legó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa La cima de los Andes escaló Música Aquí está la bandera que un día En la batalla de Molucca Y llena de orgullo y brisaría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su prime majestad Después de haber cruzado continente Esclavando a su paso libertad 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 Llegado 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 Llegado